Un día, atrás del taxi, del Uber, arrancando de los taxis, ha sido increíble, eran matones que pueden ser los taxistas, acá en México. Vean compañeros, los que bueno, tuvimos que hacer, porque de verdad era un acoso impresionante de los taxistas allí en el de Guam, lo que no es justo es de que acosen así al turista, estas chicas vienen de vacaciones a pasar un buen momento y vean cómo tienen que venir para escapar de estos matones. Las siguieron del hotel de Guam, se tuvieron que ir caminando dirección al Four Seasons, se metieron al Galenia porque las venían siguiendo, cuando las sacamos nosotros, nos pusimos de acuerdo con otro compañero para poderlas sacar, se tuvieron que esconder, las maletas las metimos, vienen agachadas, las sacamos y las pudimos recoger abajo del estacionamiento. Afuera nos esperaban tres taxis, pero como vienen agachadas, no nos vieron y pudimos lograrlo, pero ya acaban de escuchar a las dos señoritas, tristemente. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿nos puedes compartir tu experiencia el día de hoy con respecto a los taxistas allí en el hotel de Guam, por favor? Mira, no odiamos, apenas salimos del hotel, inmediatamente dijimos que no queríamos un taxi, no dijimos nada más y al segundo nos empezaron a grabar, como se acercaron, ahí nos dio susto, justo Luis nos dijo que caminen hacia cierto lugar para no tener conflicto con los taxistas, empezamos a caminar e inmediatamente nos empezaron a seguir, yo creo que unos dos, cuatro tipos tal vez, y mientras caminábamos hacia un hospital y en la otra esquina también vimos a más taxistas que nos estaban observando y grabando. Nos dio susto, los tipos de atrás igual nos venían siguiendo con teléfonos en mano grabando desde lejos y acá, más cerca, y los dios míos nos metimos al hospital. Y en el hospital dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá? Porque los gallos eran amenazantes, en el fondo era agresivo su forma de acercarse, nosotros no somos de este país, entonces vimos a puro hombre acercándose a dos mujeres además, entonces, y del hospital teníamos que salir y que la de más encima teníamos que tomar un taxi, si ellos eran los que nos estaban dando susto, los que se estaban acercando. Y bueno, menos mal, Luis no nos abandonó, siguió conectado y ahí hicimos como un juego, un arreglo para que nos rescatara desde adentro del hospital, desde el estacionamiento. Bueno, ahí llegó la mamá de Luis en otro auto, estuvimos agachadas, escondidas en el auto, mientras cuatro taxistas afuera trataban de mirarnos, a ver si es que íbamos dentro del auto, nosotros nos asustamos, en el fondo no sabíamos si iban a pegarle al auto, si iban a pegarle al auto. Sí, nos pasamos mal. Así que gracias a Luis y a la mamá de Luis, que nos sacó del hospital. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y qué bueno que todo está bien ahora, ¿verdad? Sí, todo muy bien, lo hemos pasado muy bien con el final. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bye.